Los gestores administrativos, como expertos intermediarios, defendemos la mediación. Todos los días vemos en nuestros despachos desde conflictos mercantiles y laborales hasta problemas con las herencias, que a menudo acaban en largos, tediosos y costosos procesos en los tribunales de justicia. Como mediadores sabemos precisamente que hay una respuesta mucho mejor, más rápida y más económica, que no es otra que el acuerdo. Y como queremos lo mejor para nuestros clientes y como queremos lo mejor para los ciudadanos, apostamos y difundimos la mediación.